Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Hola muy buenas a todos gentecitos y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal michelas Y gente bienvenidos a una nueva reacción Y si gente a la Kimporch Osea yo sé no se importa Ya se dije un video de que de momento se pausan las reacciones y todo etc Pero es que mis cielas Osea mis cielas osea mis bebés Osea ay dios mio mario dios Estoy hasta sentimental y esta cosa ya se reprodujo No se porque pinches madres Pero gente porque tengo que agradecer gente Tengo que agradecer públicamente a un ángel A una personita enviada por los dioses del video Que me ayudó con la situación gente No voy a decir muchas cosas al respecto Tampoco voy a decir su nombre por preacia y todas esas cosas gente Pero gracias Eres un ángel No merezco todo esto Te amo Eres maravillosa Eres una persona increíble Y te dedico todas las reacciones de esta serie Amén, amén, amén Y te amo Eres fantástico Mil gracias Pero bueno gente Así que continuamos con las reacciones de Kim Porch Gracias Ah gente A este ángel tan maravilloso Yo sé quien eres Tú sabes quien eres Te amo Y gente pues nada El único peo problema Hecatombe epírica gente Es que pues ya me spoileé hasta la madre Osea pues si me spoileé Que sean su primer pezuki Todo lo que quieran gente Pero bueno Vamos a reaccionar mis galas a Kim Porch Que emociones En serio estoy tan agradecida En serio te lo agradezco Infinitamente Y te dedico Todas las reacciones de Kim Porch Amén Gracias Dejemos la sentimentalología Gente es que ustedes saben que Juan es bien sentimental Es que vamos a darle Oigan gente Bueno aquí mientras vemos los avances Bueno los avances Los previos Como sea que se llame esta madre gente Ahora que me pongo a pensar Como es que se desuquean Osea yo no lo entiendo Osea en que momento pasa esto Ah bueno y aquí pues Obviamente que ponen un adelanto Porque yo no me acordaba gente Yo si me pregunto ¿Por qué Juan se no se acuerda De casi nadie aquí en Porch Gente? Pues es que la semana pasada No tuvimos Ah Ahora si Oigan farse Ustedes me creerían Si les digo que no me acuerdo De los nombres de nadie Osea por mucho me acuerdo Del de Kim y el de Porch El de Ken El de Pete Vega Si se acabó Osea es que Sin una semana gente Yo ya no me acuerdo ¿Quién es él? ¿Quién es Jonello? ¿Quién es él? Parse yo no sé nada Oiga parce Me encantan Los que los Los guardaespaldas De San Kun Osea se la pasan divertido Son putísimos Son geniales Además mis celas Yo no sé si va a haber una escena Pero vi por ahí Una imagen de uno de ellos Gente haciendo Uy Dios mío Parse 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 Osea yo me sentía así Con history Make up Andays Camos Marichis ¿Qué? Ah No si La confusión Me encantó Hay señor salvador Padre santísimo Cristo Señor Jesús Osea ¿Qué está pasando? Dios mío Hay Jesús Hay Señor Padre Celestial Porch Que atrevidos Gente No miren esta serie Por favor No miren esta serie Por favor No miren esta serie Pero el televisor de sus casas Por favor Mis cielas Por favor No Y a todos los Gente Please no Oh my Jesus Christ Tu salvador Ay no Takun Qué pedo Ay Ay Parse Me muero Me muero Me muero Parse Tremendo Ay Parse Tremendo Yo me muero Yo me muero Maris Yo me muero Parse Yo quiero ese trabajo Este Porch Que es que Ay no les molesta Mirar series Que va Y fue puerca Parse Porque Tancón Me representa Osea No me canso De ver series Osea Gente Eso que acaba de sonar Es que está diluviando Por aquí Mis cielas Osea Está lloviendo duro Eso Miren el perreo Intenso Mamonas Así es que Se tenían que ver Y fue puerca Perro intenso Parse El paso De Anita Oh My goodness Pero miren a Tancón Se ve potísimo Me encanta Ay Parse Me encantó Ay Dios Ay Yanisi Guarda espaldas De las gafas Es Súper lindo Por Dios Mis cielas Dios Mío Me encanta Parse En que momento Tancón va a explotar Parse Que yo sé Osea Aunque me representa Vuelvo a decir Lo mejor Serio Es que Socializar Mis cielas Osea Póngase Dame tu amor Tu corazón En que Más De amor Ok Parse Si Soy Tancón En la vida Pónganme una Rolita Y ya me Les emociono Me encanta Oh Miren Paso de Anita Sabía Que Tancón Iba a ser El paso De Anita Eso Oh Paso de Anita Paso de Anita Osea Parse Que 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 Mala Influencia Para El Hermano Ay Dios Mío Que Ay Señor Que Que Esos Parse Por Es la Peor Influencia Del Mundo Maldita Sea Oremos Gente Por El Alma De Por Que Descanse En Paz Ay Parse Que Mamón Que Mamón Jue Puercas Yo creo Que Todos Sabemos Lo Que Paso Ahí Gente Lo Sabemos A ciencia Certa No Se Necesita Explicaciones Lo Que Paso Paso Entre Kiniel Oiga Me Encanta El Estilo De Zancún Es Potísimo Miren Ese Traje Tan Mamón Me Encanta Me Mata Me Mata Maldita Osea Amo Zancún Me Parece Muy Chistoso Y La Manera En La Que Él Trata Los Guar Súper Nice No Se Me Encanta Parce Yo Lo Mato Parce Yo Lo Mato Esa Es una Serie La Serie Sagrada Por Por Favor Parce Le Vas Con La Chacla Dele Dele Takuna Osea Es que Por Dios Como que Por Por Ya se Cansó De Estar Con Tancuni Eso Mamona Vas Mejorando Mis Chicos Parce Esto me Recuerda Que Al Meme Este De Victorio Es como De Las Chicas Que Tienen El Pelo Se Pintan El Color Del Pelo Tienen Problemas Psicológicos No Osea Algo Así Oigan Ese Ese Es Ken Ese Es Ken Oigan Ese Es Kenny Ah Fue Puch Harto Que No Vemos A Ken Dios Mío Oigan Y Por 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 Se Puso Las Pilas Mamonsísimo Ella es Un Ay Si Es Kenny Por 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 Mamonsísimo Siendo Guarda Espaldas Osea Ya Se Puso Las Pilas Ay Mamona Usando Sus Frases Ken Te Amo Pero Pues Tú Sabes Que Fui Un Poco Bull Oigan Que Genial Por Si Ya Se Puso Las Pilas Parce Ay Super Mamon Super Athletic Parce Lo Vuelvo A Decir Me Encanta Mamona Me Encanta El Estilo De Que De De San Kun Tiene Un Estilo Muy Wow Saben Y Estos Jugando No Me Jodas Señor San Kun Es Brutal Parce Soy Re Fan Ay Parce Pero Parece Que Porche Quiere Acción Saben Porche Quiere Acción El Como Que Ya Entrenó Todo eso De Cosas Entonces Que Entonces El Ya Quiere Más Acción Marichis Ok Así Que Ah Jue Puerca Ay Miren Ahí está Kenny Dios Mio Que Precioso Ay Dios Dios Sorry Gente Me La Série Hace Unos Minutos Que Era Tierna Y Bonita No Que No Ay Jue Puchica Ay Maldita Sea No Porche Porche Jue Pucha Ay Jue Puerca Ay Jue Puerca Parce No Esto Está Horrible Maldita Sea Stop Ay No Quien Te ve Súper Genial Me Encantas Ay Jue Pucha Quien Se Está Dando Cuenta Maldita Quien Quien Se Dando Cuenta Oh My Gosh Ay Oiga Ay Oye Quien Cálmate Ay Pero Tan Bonito Quien No Se Dio Cuenta Que Porsche Que Porsche Porsche Parce Porsche Ay Jue Puchica Es Que Porsche Es Distinto Ay Maldita Sea Lo Amo Jue Pucha Esta Parte Está Muy Tremenda Parce Esta Parte Esta Parte Está Muy Fuerte Jue Puerca Ay Dios Mío Ay No Qué Horror Jue Puchica Vida Qué Horror Ay Jue Puerca Ay Parce No No Te Me Metas Detrás De Ken Porque Me Lo Mata Si No Yo Quiero Ver Más De Ken Ay Dios Mío ¿Cómo Así Ay Jue Puerca ¿Cómo Así Maldita Sea Quien Lo Obligó ¿Cómo Así Puce Quien Lo Obligó Jue Pucha Esto Se Puso Treme Bundo Puce Puce No Me Jodas No Maldita Sea No Ay Parce ¿Qué Pasó Ahí No Oigan Espérenme Sorry Quiero Volver A ver La Señora Dejen Disparado Que Se ve Genial Pero Ya Oigan No ¿Cómo Así Parce Ay No O sea Bueno Es más Que Obvio Alguien Quiere Matar Ay Dios Me encanta Me encanta Parce Alguien Quiere Matar ¿A A ¿A Bueno Aparte De Todo El Mundo Que Yo Me Imagino Obviamente Pero Parce Ay Jue Puchica Ay Jue Puerca Ay Jue Puchica Ay No Me Jodas Oh My God Ay No Me Jodas No Me Jodas Oh My Goodness Dios Mío Oigan Esto Fue Tremendo O sea Esto Fue Tremendo Parce O sea El Señor Dijo Que Alguien Lo Obligó A Hacer Eso Parce Esa Cara Misteriosa Esa Persona Misteriosa Que vimos Que Que vimos En los Capítulos Anteriores Uy Jue Jue Pucha Cuando El Amor Te Llega Se Acaban El Resto Y A Quien Ya Le Gusto El Guardi Por Chir Parce O sea Jue Puchica Parce Con Con Quien Con Con Ok 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 Gente Saben Que es lo Que me Enoja De Los Spoilers Que Gente Estoy Esperando A ver El Besuki A ver Que tal Fue O sea O sea Parce Quiero Necesito Saber Cómo Fue Qué Más Pasó Dios Mío Empieza En las Miradas Parce Pero es Que ahorita Son Más Definitivas Hijo Puchica Son Más Tremebundas Ay Jesús Y la Música La Pinche Música Por Dios Parce Esto No Les da Unas Vibras De 50 Sombras O sea Si La Música Tim Tirim Tirim Parce Esos Diálogos Como Tan Profundos Las Escenas Parque Ay Dios Dios Me encanta Oh My Gosh Parque Imposible Que vaya a Ser Bang Beam Sam Som No me Acuerdo Cómo Se Llama Él Pero Oigan Imposible Que vaya a Ser El Hermano O sea Él Dice Señor Kim Porque Son Kim Kim Y Tan Kun Gente Hubiera sido Mejor Que se Llamara Kim O Q O Algo Así Para Que Rimara Pero Bueno No entiendo Los nombres Tailandes Jue Es que gente O sea Mafia Y todo Lo que Quieras Pues A lo mejor Quero matar Al hermano Yo que sé Pero O sea Y sería Saben O sea Como Súper Súper Lógico Porque ¿Qué? Porque 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 ¿Qué? Porque Ay Jue Puchita Ah Sería lógico Porque se supone Que él Por ser El mayor El Por ser El mayor Se supone No Que Debería ¿Qué? Que Debería Ay Jue Pucha De Miren Kim Miren Ay Y con Los Amigos Ah Vambora ¿Por qué? Porque Kim era El mayor Y aún así El papalijo Fue a Kim Parce Miren Ese traje A mí me parece Que es potísimo O sea Me parece Brutal Tan Jue Eso Mamona Mi Dubo Quería Ay Chica Miren A eso Ay Que Entrada Eso es lo que Yo llamo Una Entrada Mamona Bitch Oh Mar God Es Que Esto Día De Rock Pase Eso es lo que Yo llamo Una Entrada Con Estilo Bitch Bueno Pase Quiero Que Todos Se Me Aloquen Que Todos Se Me Aloquen Que Pierda La Cordura Bitch Puerca Oigan Porsche Me parece Como ese Típico Amigo Amiga De Los Grupos Gente Y Quiere Ver A To Hinchos Gente La Inmunda Eso Eso Tan Oh My God Miren Eso Pero Pase Ellos Son Los Amigos De Porche Si Lo Sigo Diciendo Se Baila Muy Chistoso Aquí Estaremos Como Y Dando Veltas Pase Ay Dios 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 Está Muy Chistoso Dios 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 Pobrecito Vamos Señorito Eh 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 Oh Mamona Eso Fue Puerca Oigan Este Capítulo Está Súper Genial Ay Dios Ay Jesús Que Está Pasando Ahí Dios Mío Señor Dios Santo Vamos Señorito King Woo Bitch Ay Yo siento Que en algún Momento King Me va a dar Pensar ¿Saben? Como que Le tenía O sea Como que Como que Poder King Ay No Al abrazo Por O sea We No Me No Me Oh My God Señor De los Agarraderos Cristo Salvador Todo el Capítulo Estoy Esperando Este Momento Creo Oh Ay Por Dios Ay Señor Ay Santo Padre Celestial Señor De los Acarraderos Cristo Salvador Quien Fueras Hacer Ay Dios Santo Señor Que Momento No 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 Para Espérate Espérate Stop Cálmate Hasta Ahí Hasta Ahí Oh Eso Vámona Ay Jesucristo Salvador Oh My God Ay Qué Qué Oigan Me Encantó Me Encantó Yo Quiero Beber De Eso Yo Quiero Beber De Eso Yo Quiero Ser Él Oigan Esto Está Muy Loco Y Me Encantó Saben Pero Me Preocupa Porque Aparece Gente Como La Paz Antes De La Tormenta Ay Dios Mío Pero Qué Le Pasa Por Chico Quien Ay Dios Mío O sea Pero Qué Pido Con Él O sea Ay Parse Voy A llorar O sea Saben En algún Punto Yo siento Que Quien Va a Ser Como Yo quisiera Ser Un chico Normal Sin Tener Que Cargar Con Toda Esta Mafia En Los Hombros Parse Ay No Ay Juego De Puerca No Esto Me Está Llegando Ya Al Corazón Esta Hoya Me Son Parse O sea Es que Miren El mismo Pete Lo Dijo Kim Antes Era Distinto Ay Y Quién Sabe A lo mejor Él no Quería Ser El que Se Ocupara De La Mafia De Su Familia O sea Él es El hermano Del Medio A lo Mejor Él No Se Se Imagina Como Que Kim Iba A Ser El Que El Que Se Ocupara De Todo Y El Tener Una Vida Medianamente Normal Lindo Ay Juepuchica Dios Mío Parse Se Los Dije O No Se Los Dije O No Juepuchica Sabía Que Que Es O Sea Kim 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 Tiene Otra Persona O sea No Sé Quien Tiene Otras Emociones Otra Personalidad Otra Forma De Ver El Mundo No Parse Esto Ya Me Señorito Kim Tomaste Tu La Iniciativa Como Así O sea Como Así Que Como Fue Dios Mío Parse Quien Encontró Porch Una Persona De Corazón Una Persona Amable Una Persona Ay Juepuchica Que Es Esto Ay Dios Mío Ay Señor Jesucristo Que Lindo Que Momento Que Emocional Y Que Argumental Parse Pero Ahora Tengo Una Duda Que Va A Pasar Ay Juepucha Como Así Como Así Parse Ay Juepucha Como Así Como Así No Me Jodas No Me Pinches Madres Jodas Como Así Que Me Vienen A Secuestrar A Mi Porchi El Pendejo Justamente Se Besa Con El Señorito Y Ahora Me Lo Viene A Secuestrar Parse Subaste Diamante Es Que Mamones Parse Como Así O sea Primera Vez Primera Vez El Desgraciaste De Vegas Parse Primera Vez Primera Vez Primera Vez Que Porsche Va a una Misión Y va Completamente Concentrado Mis cielas A lo que va A la Vida Y Vienen Y Melodrojan No Me Jodas Parse No Me Jodas Bueno Mis cielas Que Tengo Que Decir O sea Realmente Tampoco Bueno Ya Quiero Una Una Linda Está Listo A ver Gente Tengo Que Decir Que A ver Como Decirlo Como Que Este Capítulo Siento Que Está Un Poco Más Tranquil O sea No Sé Exactamente Estamos Empezando A Explorar Gente La Y Psíquica Y Psiquenética Y Argumental Gente Entre King Y Porche Vamos Empezando A ver Ese Lado Que Dijo En El Primer Capítulo Gente De Porche De De King Gente De King Que Él Es Distinto Él Era Distinto Gente En Algún Punto Vamos A ver Miren Yo No Sé Gente Pero A ver Vamos A hacer Análisis Argumental Gente De Creo Que Él No Es El Malote Mangolote Saben Porque Porque Creo Creo Mis Elas Si mal No Estoy Que El Y Tienen Una Relación Turbia Terrible Criminalística Gente Pero Al final Le Cuenta Relación Así Que Quién Sabe Si Él Sea El Malvado O No Gente Otro Otra Sombra Misteriosa Fue Kim Kim Gente Porque Uno Es Kim Y El Otro Kim Y Pues Tampoco Siento Que Él Vaya A Ser Mal O Sea No Se Podrían Meter El Tema Argumental No Me den Spoiler Podrían Meter El Tema Argumental De Que La Envidia Hermanos Pues Por eso Etcétera Pero Como Que Kim También Va A Tener Su Romance Y Creo Gente Es Que Que Alguien Me Dronja A Mi Por Si Pero Oigan Espérenme Espérenme Porque Ahora Tengo Dudas Porque Aquí En el Adelanto Nos Muestran A Vegas Si Gente Vegas Ay No Fue Vegas Pero No Se Sabe No Se Sabe Porque Al Que Vimos El Guarda Espaldas Del Maldita Alicia Hablando Con Alguien Era Con Kim No Con Vegas Y Pero Bueno Vegas También Podría Como Tal Estar Buscando La Venganza De Lo Que Le Pasó A Macao Bueno Gente No Se Sabe Miren Gente Al Muy Lleno De Corazón Y Vamos Empezando A Conocer Más Del Señorito Kim Y Del Señorito Porsche Gente Uy Se Dieron Hasta Kim Kim Dijo No Misiela Cuando Ya Palpita El Corazón Gente Ya No Se Puede Hacer Con Cualquier Otra Persona Y Aquí Quien Lo Compró Pero Gente Sinceramente Emocionante Se Ve Interesante El Próximo Capítulo Por El Tema La Subasta Y Bueno Esperar A ver Que Pasa Misiela Si 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 Y Si No No Pero Gente Se Ya Dame De Ya De Mi Kim Por Si Espero Que Les Gusta Recuerden Dale Like Si Se En La Pantalla Y Lo Más Importante Ya Tú Lo Sabes Es Que Justo Por Aquí Estarán Apareciendo Dos En Botones Para Que Le Pique Si Te Suscribas Y Tú No Estás Familias Cien Cristianos Gente Que Nos Encanta El Biel Amamos Him Por Y Los Caminos De Los Dioses Del Biel Son Perfectos Misielos Son Perfectos Y Nos Veremos En Un Próximo Vídeo Así Que Adiós Mira Ken Yo No Sé Pero Yo De Ti Me Pongo Moscas Porque Ese Guardaespaldas Misiela De Las Gafas De Frank Kun Se Está Llevando Mi Corazón Ken Ken Ubícate Porque Yo No Sé Ese Guardaespaldas De Las Gafas No Digo Más Ken